Un soldado murió y nueve quedaron heridos al volcar un camión del ejército que realizaba un patrullaje para prevenir incendios en el Alto Bío Bío. Temporal en Chaitén genera corte de camino e interrupción del servicio eléctrico, además de suspensión de clases. En pocas horas cayeron más de 100 milímetros de lluvia acompañada de intenso viento. Y suspenden de sus funciones a sacerdote que protagonizó un accidente de tránsito conduciendo en estado de debilidad en el centro de San Fernando. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, bienvenidos a Medianoche. Comenzamos con el accidente que involucró a un camión militar en el Alto Bío Bío. El vehículo volcó, lo que provocó la muerte de uno de los militares. Consuelo Sotomayor tiene más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Así es, un hecho lamentable. Un trágico accidente fue el que se registró cerca de las 2 de la tarde en el sector de Tenqueco, la comuna cordillerana de Alto Bío Bío, cuando este camión del ejército realizaba patrullajes preventivos en el marco de los incendios forestales a raíz del estado constitucional de catástrofe que pesa la región del Bío Bío. Fue en circunstancias de este patrullaje que este camión del ejército volcó, dejando a nueve funcionarios del ejército lesionados y aún fallecidos. Hablamos de Christopher Morán Gutiérrez, de 22 años, oriundo de la comuna de Maule. Había realizado su servicio militar en Talca, en el regimiento número 16 de Talca, y luego había sido trasladado hasta el regimiento número 1 de Buin. Precisamente todos los ocupantes de este bus pertenecían al regimiento número 1 de Buin y habían venido a prestar apoyo en el marco de estos siniestros acá a la región del Bío Bío. Seis de los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Base de Los Ángeles, uno de ellos vía aérea en el helicóptero institucional debido a la complejidad de sus lesiones, lesiones que luego fueron descartadas por el equipo médico de este recinto asistencial. Están todos fuera de riesgo vital, en buenas condiciones, van a permanecer durante la noche. En observaciones en este hospital, los otros tres funcionarios fueron dados de alta de forma inmediata una vez chequeado su estado de salud, una situación que sin duda en luta al ejército. Durante esta tarde también llegó el intendente de la región del Bío Bío a visitar a quienes se encontraban internados en el Hospital Base de Los Ángeles. Pudo conversar con ellos, les comentaron cómo fue esta situación. Muchos de ellos quedaron debajo de este camión y fueron rápidamente rescatados por el teniente que iba a cargo de esta dotación. ¿Qué les parece si pasamos a revisar más detalles en las siguientes declaraciones? Lo que sí me señalaba uno de los soldados, que él se recuerda solamente de cuando estaban debajo y sí recuerda al oficial al mando, al teniente, que fue el que inició el proceso de rescate de inmediato. Eso es lo que nos acaba de mencionar. Este soldado, dijo mi teniente, fue el que se preocupó de sacarnos de inmediato. De los tres que llegaron, el del helicóptero más los dos en la ambulancia, ninguno tiene riesgo vital. Se había sospechado que tenía una fractura, uno de ellos, el último que llegó, fractura en extremidad inferior. Pero las imágenes no demostraron una fractura, así que solo son contusiones. Por supuesto vamos a estar muy atentos al desarrollo de salud de quienes se encuentran internados en Los Ángeles. También vamos a estar muy atentos a las causas de este accidente que por ahora no han sido confirmadas, sabemos. Y una de las hipótesis que se baraja es la difícil geografía de ese sector, caminos estrechos. Una geografía muy compleja, aparentemente el desconocimiento de estas rutas habría sido una de las causas. Por ahora todo en materia de investigaciones, toda información preliminar es la policía de investigaciones la que está a cargo de las pericias, pericias que se han realizado durante toda esta tarde en la comuna de Alto Bío Bío. Consuelo Sotomayor, muchas gracias. Y un violento asalto vivió la familia del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Encañonaron a su esposa, su suegra y sus tres hijos en Quilicura para robarles el vehículo. Cuando yo me bajé, me apuntaban con la pistola y me decían, no te muevas o te mato y pásame las llaves, porque tú tienes las llaves. Pero lo que no sabían los delincuentes que asaltaron a Nicole Neff, esposa del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, es que su vehículo nunca usó llaves. Inexperiencia de adolescentes crea la directa afectada, quien cuando circulaba junto a su madre y tres hijos de entre 4 y 5 años por el nudo Quilicura, a eso de las 10 y media de la noche, fue violentamente abordada por un auto blanco. Cuando yo veo que se abre una, dos, tres, cuatro puertas del vehículo adelante, digo, o sea mamá, aquí sonamos, bájate porque nos van a saltar. Y no estaba equivocada, a sus ojos eran tres encapuchados, que tras descender fueron directo hacia su camioneta. Y los tres con pistola para arriba, entonces claro, en el enlace que es súper estrecho se formó un taco hacia atrás mío, 5 o 6 vehículos, y nadie hacía nada, porque ante pistolas que haces tú, nada, entonces tampoco nadie me podía prestar mucha ayuda. Por lo tanto no hubo muchas opciones, esperaron y sucedió lo inevitable. Me apuntaron, bájate, qué sé yo, yo me bajo, y lo único, lo que yo atino y les digo, o sea por favor, aquí está mi vehículo, está todo, está mi cartera, pero por favor déjame sacar a mis hijos, lo único que me interesa, no, no, me dijo, no, no, sale, bájate, nos vamos con todo. Sin embargo Nicole persistió, apeló a ablandarles el corazón a como diera lugar. Y le hablaba, por favor, lo único que te pido son mis hijos, estoy sola, déjame sacarlo. Y fue tanto suplicar que le aceptaron bajar a los tres niños, tras eso se montaron en la camioneta y huyeron. Nicole, su madre y sus hijos quedaron abandonados, pidieron ayuda y fueron directo a una comisaría para estampar la denuncia. El alcalde Delgado se enteraba de lo que vivió toda su familia. Afortunadamente ya con el correo de los minutos pude saber que los niños estaban bien, que era mi preocupación, y bueno, mi señora también manejó bien la situación. Esta vez se supo, afectó a alguien conocido, son los descargos de quienes frecuentan el famoso nudo Quilicura. ¿Acaso les sorprende? No, es uno más, es pan de todos los días. Y ahí, por ejemplo, a la bajada del puente hay unas casas desocupadas, vacías, y ahí es donde se esconden estos muchachos. Con la luz del día, el vehículo familiar del alcalde Delgado apareció abandonado en quinta normal. De los involucrados, aún nada. Estamos trabajando lo que es el emparonamiento, la búsqueda de cámara, toda vez que hay modo operandi de sujetos que tienen delitos en el mismo sector. Noche de horror para la familia del alcalde Rodrigo Delgado, su esposa, su suegra, sus niños, aún todos intentando recuperarse, esperando que existan prontos resultados. Se sentió atacada y no lo dudó dos veces. Se puso el pie en el acelerador de su auto e intentó evitar que tres delincuentes le robaran su cartera. Es la acción que realizó una mujer en Curicó, quien incluso arrolló a uno de los asaltantes. Todo frente a su casa. La cámara apunta hacia la calle, se ve un auto blanco estacionando justo frente a la casa. En el lado izquierdo aparecen dos hombres. Todo normal hasta ahí, porque uno de ellos abre la puerta del copiloto de manera brusca. Una mujer estaba siendo víctima de un robo por sorpresa. Me encuentro con la sorpresa que me abre la puerta rápidamente y me empieza a... Entonces ahí me vino a mi mente, este es un asalto y lo único que quise es rescatar mi cartera y puse resistencia. Una resistencia que no solo fue con sus manos, con el pie apretó el acelerador y el vehículo retrocedió de manera rápida. Chocó otro auto, uno de los delincuentes cayó al suelo arrollado por la fuerza del movimiento. No estaba mi hijo, no estaba mi marido, estaba la señora que trabaja conmigo, también me ayudó harto. Pero yo era después un atado de nervios, porque a uno cuando le pasan estas cosas, nunca está preparado. La mujer ese día fue a retirar dinero y desde el centro de Curicó la comenzaron a seguir. Cuatro personas iban en ese auto, dos se bajaron para robarle la cartera. Acá se utilizó la técnica del marcaje bancario. Entré en el pasaje detrás de mí, pero ellos la saben entonces por eso, entró en el pasaje yo creo para despistarme. Y lo hizo, me despistó. La señora dejó la cartera en un costado en el asiento del copiloto, lo que queda vulnerable para que cualquier persona, como en este caso, abra la puerta del copiloto fácilmente y sustraiga la cartera. Y lo que también recomendamos es que vayan acompañados. Además fue una reacción osada, puso una resistencia tenaz contra dos hombres sin saber su grado de agresividad. Si me hubiesen apuntado con una pistola o un cuchillo, a lo mejor la reacción mía no habría sido tan resistente como la tuve. Pero gracias a Dios no pasó nada de eso. Seguro los ladrones pensaban que robarían un millonario botín y fácilmente, pero se llevaron solo 350 mil pesos. Y uno de ellos, un golpe que de seguro nunca olvidará. Cortes de energía, caminos intransitables, crecidas de ríos y daños en viviendas. Ha dejado el sistema frontal que afecta a la provincia de Palena en la región de Los Lagos. Chaitén lleva más de 12 horas sin luz tras el desprendimiento de una techumbre que cayó sobre el tendido eléctrico, afectando a más de 1.500 clientes. Estas jornadas cayeron más de 100 milímetros de agua y se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. Debido a la emergencia, las clases están suspendidas. La UNED me decretó alertas de plana preventiva mientras se trabaja en restablecer el tránsito por la carretera austral y el suministro eléctrico. A pesar de que nuestra Patagonia está acostumbrada a la lluvia, a los vientos, más de 100 milímetros en 24 horas, ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora, generan distintos desastres. Pero estamos viendo aquí en el enrocado del río Blanco en Chaitén que el trabajo está bien hecho. Está protegiendo la ciudad. Producto de los fuertes vientos, en la mañana, alrededor de las 5 de la mañana, un galpón que lo estaban construyendo, lamentablemente voló el techo y destruyó tres postes de luz. Hoy día las brigadas de Edele Aysén la están recuperando. El único problema que tuvimos, que siempre se presenta en el sector de Beto B, las ventanas que constantemente está dando material el volcán de Osorno. Conducía en estado de veredad y provocó un accidente de tránsito en el centro de San Fernando. Y aunque este accidente no tuvo mayores consecuencias, lo grave es que el conductor causante de la colisión es un reconocido sacerdote de esta ciudad. Madrugada del domingo y Los Curiosos grabaron el resultado de un choque por alcance en el centro de San Fernando. Al intentar prestar ayuda se dieron cuenta que el chofer que había causado el accidente estaba en completo estado de ebriedad. Y en eso empieza a hablar que él tiene seguros comprometidos, que va todo en la mañana lo solucionaba y que él no sabía quién era y que era narcotraficante. Me dijo así, me dijo a mí que era un narcotraficante y la cuestión. Para sorpresa de todos no se trataba de un narcotraficante, sino del sacerdote Jorge Vázquez, párroco de la iglesia Santa Rita de Casia. Al llegar carabineros al lugar comprobó que el hombre no estaba en condiciones de manejar. Obviamente se adopta el procedimiento de rigor, intoxilé y ser alcoholemia, en el cual un conductor se determina que estaría en estado de ebriedad. El sacerdote tenía 2.03 gramos de alcohol en la sangre, situación que llevó al odispado de Rancagua a retirarlo de sus tareas pastorales para que responda ante la justicia por este acto. Pese a que intentamos tener la versión del párroco, en la iglesia Santa Rita se nos señaló que no estaría en el recinto hasta nuevo aviso. La renovación obligatoria de medidores en Chile terminará en 2025. ¿Por qué son inteligentes? ¿Cuál es la diferencia con los análogos? ¿Las cuestas van a subir o van a bajar? Mire. El debate se instaló en el Congreso. Hay que mejorar la calidad del suministro eléctrico, modernizar el sistema y eso supone la renovación de 6,6 millones de medidores en Chile con cargo a los consumidores. Eso se zanjó casi por unanimidad el año pasado, pero ahora muchos quieren dar marcha atrás. Acá no se puede seguir dejando libremente al mercado para que siga estrujando los bolsillos de la familia de nuestro país. Por eso estamos incorporando un proyecto de ley y yo quiero hacer el llamado al presidente Piñera a que en definitiva podamos terminar con la sensación de abuso, con desprotección que es tan común hoy día en nuestro país. Todas estas inquietudes fueron conversadas este miércoles con la ministra de Energía. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ver en este cambio un beneficio concretado, por cierto, en las cuentas eléctricas de las personas. Lo viejo, lo nuevo. ¿La modernidad o la tradición? El antiguo medidor comienza a alejarse poco a poco. Ahora van a ser inteligentes. ¿Qué beneficio tiene el medidor nuevo para los usuarios? Estos medidores miden de mucha mejor manera el consumo de energía de nuestras casas. Pero si miden lo mismo, entonces... Estos nuevos medidores son digitales. Son un pequeño computadorcito. Tiene un chip adentro. Y ese chip va a detectar los pulsos de energía que han entrado cada 15 minutos. Por lo tanto, ya tenemos un primer elemento. Tú vas a poder extraer de ahí una curva de consumo. Vas a poder decir, mire, entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana consumí tanto. Después, día a día, minuto a minuto, cada 15 minutos, hora a hora, todos los días del mes. Son medidores de lectura remota. Y esa lectura remota va a permitir, entre otras cosas, que no tenga aquí nadie a tomar la medida a fin de mes. Entonces, se van a eliminar completamente los cobros de cuadrillas de gente que anda, como tú has visto un montón de veces a lo mejor, yendo a mirar cuántas vueltecitas dio la rueda. Se ha dicho que las empresas vamos a ahorrar en personal de lectura. Es verdad. Se ha dicho que vamos a ahorrar en personal de corte y reposición, porque va a ser automático. Es verdad. Pero lo que no se ha dicho es que todos esos ahorros van a ser trasladados a la tarifa. Todo esto debería incidir en la fijación de tarifas, proceso que se inicia a fines de este año y debería estar listo para el 2021. Como una manifestación ridícula, catalogó el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, la huelga feminista. Sus dichos encendieron la polémica a pocas horas del denominado 8M. Preparan una huelga de mujeres. Me parece el colmo de lo ridículo. Si deciden organizar una actividad con jugo y alfajor, cuenten con el auspicio de la facultad. Correo electrónico que encendió la polémica a la Universidad de Santiago a 48 horas de la huelga feminista. Palabras del propio decano de Ciencias, Hernán Enríquez, que fueron duramente cuestionadas. Hoy día, Hernán Enríquez, el decano, tiene que tener claro que Chile cambió. Y cambió por esas miles de mujeres que salimos a las calles a manifestarnos. Cambió también nuestra universidad. El decano tendrá en primer lugar que hacerse cargo de sus dichos. Tal vez sería pertinente que el rector, junto con la acción que ya esta mañana ha realizado, de manifestarle su discrepancia y disconformidad con lo que él ha dicho, determinar como jefe superior alguna otra medida. ¡Se tiene la huelga! ¡La huelga feminista! Cuenta regresiva para este 8 de marzo, donde algunas activistas ya comenzaron a manifestarse. Tráfico que se vio afectado por este autobús que quedó a mitad de calle en Providencia. Manifestantes que se quedaron con las llaves de la máquina, siendo detenidas 8 personas que pasaron a control de detención. La acción la hicimos hace rato, hace como media hora en el medio paramos una micro y la acción ya la hicimos. Ellos nos pidieron que nos vinieramos a la vereda, nos vinimos a la vereda. El último joven que echaron al carro, iba pasando por la vereda, donde estaba la protesta pacíficamente. Van y lo toman, y lo toman como si nada, como un perro y lo tiran arriba. Manifestaciones espontáneas, actividades planificadas, una semana feminista que espera hacer historia. Llamar a todas las mujeres que se sumen a este nuevo movimiento que está renaciendo y para obtener todos los derechos que necesitamos. Y a los hombres a apoyarlas como nos corresponde, a quitarnos el protagonismo de una vez por todas, porque creo que las mujeres tienen que ser donadas por todas las protagonistas de esta lucha. Es el llamado a la primera huelga feminista, esa que busca paralizar las jornadas laborales. El gobierno no aprueba la paralización y el discurso apunta solo a actividades conmemorativas. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que en una democracia moderna y sólida son bienvenidas todas las manifestaciones que son pacíficas. La sociedad civil tiene su vida propia, tiene que tener oxígeno y en una sociedad moderna, en una democracia moderna, la sociedad civil se expresa. Este jueves en la noche será el cacerolazo como previa a la primera huelga feminista. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirmó que la próxima semana enviará una misión de avanzada a Venezuela. También habló de violación de derechos cívicos y políticos en ese país. La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de derechos cívicos y políticos, incluyendo el fracaso para sostener las libertades fundamentales y la independencia de instituciones claves, pueden acentuar el declive de derechos económicos y sociales. Fue en el marco de su informe anual sobre derechos humanos en Ginebra que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pronunció estas palabras sobre la crisis en Venezuela. Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica, social e institucional es alarmante. Las reacciones en Chile no esperaron. Uno de los primeros en referirse a su declaración fue el presidente Sebastián Piñera, quien dijo alegrarse de su pronunciamiento, aunque agregó esto. Yo creo que a esta altura del partido hay que tomar parte, hay que tomar partido. Yo creo que hay que condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Yo creo que hay que condenar la violación brutal a los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que hay que reconocer al presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Por esa razón, los tiempos de llamar a que queremos una solución pacífica, una solución democrática, el diálogo, pasaron. Eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. En el Congreso Nacional también hubo reacciones. El presidente Piñera tiene una obsesión con la presidenta Bachelet, pero es raro. Es raro, generalmente, en este país los presidentes generalmente no hablan de sus antecesores mucho. No es de muy buen gusto siquiera. La expresidenta Bachelet ha señalado que en Venezuela se violan los derechos políticos y civiles, pero no ha dicho una palabra de lo que constituye la violación más flagrante de los derechos políticos, que es precisamente que exista hoy día en Venezuela un régimen que es, objetivamente hablando, una dictadura. Desde Cancillería, el ministro Roberto Ampuero insistió en que es importante que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos se comprometa con una salida pacífica que contemple elecciones libres y competitivas. En opinión del gobierno de Chile, es necesario condenar a la dictadura de Nicolás Maduro. Es necesario condenar la violación de derechos humanos. A la hora en que todas estas reacciones continuaban en nuestro país, Michelle Bachelet publicó en su cuenta de Twitter un video en el que confirmó que enviará una misión a Venezuela la próxima semana para hacer una evaluación. He sido invitada a Venezuela. Siempre que me invitan a un país, antes de ir a ese país, quiero asegurarme que las condiciones de mi visita garanticen que puedo desempeñar mi papel como debería, que puedo ir y hablar con todo el mundo. De otro modo, sería inútil. Mientras en Venezuela, el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó aseguró que la presión contra Maduro apenas comienza, el gobierno chavista decidió expulsar al embajador alemán por su respaldo al líder opositor. La Corte de Apelaciones revocó el procesamiento al general en retiro Bruno Villalobos, acusado como cómplice del delito de tormentos con resultado de muerte del estudiante Patricio Manzano en 1985. El exdirector de Carabineros había sido procesado por el ministro Mario Carroza. Los hechos ocurrieron en San Felipe cuando Manzano sufrió un paro cardiorrespiratorio por el maltrato que recibió de efectivos de las fuerzas especiales. Villalobos era teniente y parte del escuadrón que custodiaba a la víctima, pero afirmó nunca haber tenido contacto con los estudiantes. Tras su procesamiento, Villalobos alcanzó a estar tres días detenido y se deconcedió la libertad bajo fianza. La Seremia de Salud confirmó el primer caso de contagio de virus santa en la región metropolitana de este año. Se trata de una mujer de 55 años, residente de la localidad de Guangue, en Melipilla. Está internada en el Hospital de la UC, estable dentro de su gravedad, y conectada a un respirador mecánico. Con ella suman 21 los casos detectados a nivel nacional, con seis personas fallecidas. El alcalde de la Comuna de Santiago inauguró el boulevard gastronómico ubicado en el antiguo portal Bulnes, en Plaza de Armas. Se espera que de aquí a fin de año funcionen cinco locales que incluyen restaurantes, cafés y gelaterías. La idea es transformar el espacio para turistas como para quienes visitan o trabajan en el centro de Santiago. Además de estos locales, se fue inaugurado un cartel con el nombre de la ciudad, donde muchas veces van personas a tomarse fotografías y que se encuentran en diferentes ciudades. Internacional Miles de profesores argentinos comenzaron este miércoles una huelga de tres días a nivel nacional para reclamar aumentos salariales acordes a la alta inflación que sufre el país sudamericano. Una multitudinaria marcha realizaron los docentes hacia la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar un reajuste de los salarios acordes a la inflación que superó el 47% en 2018. El paro dejó sin clases a seis de cada diez alumnos en la región. La reacción del gobierno en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población total de Argentina, fue anunciar que serán descontados de los salarios los días que dure la huelga, una medida que molestó aún más a los maestros. Varias personas resultaron heridas en un crucero de la empresa Norwegian en Estados Unidos, luego que fuera golpeado por fuertes vientos. La intensidad del viento que afectó al barco de la empresa noruega alcanzó una velocidad de 135 kilómetros por hora, similar a la que se produce en un huracán de categoría 3. La empresa informó este miércoles que varias personas y trabajadores resultaron lesionados, aunque no especificó la cantidad de afectados. Cuando el navío, con una capacidad para 6.000 personas, atracó en Puerto Cañaveral, en el estado de Florida, varias ambulancias concurrieron al puerto y equipos médicos ingresaron para atender a los afectados. Un mes de trabajo requirió una pareja de agricultores de Canadá para que finalmente sea reconocido por el libro Recurquines como el mayor laberinto de nieve en el mundo. Ubicado al sur de la ciudad de Winnipeg, en el centro del país, este laberinto se ha convertido en una atracción turística. La estructura consta de muros que miden aproximadamente un metro ochenta la altura, para lo cual requirieron de 370 camiones cargados de nieve para poder construirlo. Gracias a esta obra que abrió al público por primera vez este invierno, la pareja rompió el récord con este laberinto de nieve. Para construirlo, la pareja tuvo que desembolsar cerca de 42.000 dólares, unos 28 millones de pesos chilenos. Desde su apertura al público, el laberinto no para de recibir visitas, a pesar de las bajas temperaturas, que descienden habitualmente hasta los 30 grados bajo cero. Los creadores de este laberinto esperan que las visitas superen los 100.000 visitantes para rentabilizar su inversión. A esta hora tenemos una temperatura de 16 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 29. Por venir, estará parcial con una máxima de 10 grados. Como siempre, gracias por la sintonía. Nos vemos inmediatamente en Canal 24 Horas. Gracias por ver el video.